Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmeran conseguir en impecables condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí está el juguete que a ti tanto te encanta BMW 328i año 2012 Escuchaste bien, BMW 328i Turbo año 2012 Pero lo nítido, lo espléndido de este super auto es que solamente cuenta con 19.000 millas Garantía de fábrica, inspeccionado, certificado de extremo a extremo Huele a nuevo y oiga se va a economizar un capital versus comprar lo nuevo Observa bien este video, aprecia y admira los detalles en él y no lo pierdas Porque esto es un juguete que debe estar en tu marquesina Observa su pintura charcoal grey En nítidas condiciones, observa su bumper rediseñado, su foco de niebla Cuenta con cuatro gomas, Goodyear nuevecitas Mira que preciosa unidad Y por supuesto ya entro al departamento de servicio Donde nuestros técnicos se esmeraron en inspeccionarlo y certificarlo Y el auto está listo para que empieces a disfrutar de él Observa su pintura en preciosas y nítidas condiciones Observa el brillo, super nítido Observa sus aros de aluminio Sus frenos de disco Sus gomas cero uso Y observa los por debajo En relucientes condiciones Como te garantiza Y como se esmera en conseguirlos Magic AutoCore La magia hecha realidad Aquí no hay trucos Aquí la magia es la mayor calidad Ahora quiero que veas El área frontal Sus discos Sus gomas cero uso Y la suspensión frontal En relucientes condiciones Y con orgullo te pregunto Que dealer en Puerto Rico Te enseña todos los detalles Como lo hace Magic La magia es la mayor calidad Aquí no hay trucos Ahora quiero que te deleites con el interior Observa los paneles Por supuesto cristales eléctricos Seguro eléctrico Pero observa Lo nítido de los paneles Al igual Su tapicería en piel Mira que preciosa tapicería Las condiciones nítidas No está reseca No está rasgada Observa sus alfombras originales Observa el descansabrazos Sus controles El radio Sus controles de su transmisión Su llave Sistema premium de sonido Su pantalla Observa la butaca del pasajero En impecables condiciones también Los paneles Las alfombras El dash Esto no huele a cigarrillo Nunca han fumado en él Observa el guía Cruise control Bluetooth Oiga Como usted lo quiere En las condiciones que usted Y Magic Auto exigimos Y está listo Para que empieces a disfrutar de él Observa la parte posterior El espacio de piernas La ventilación En nítidas condiciones Y como me gusta enseñarte también Los paneles No están rasgados Guayados Maltratados Quiero que vea bien el baúl Mega amplio Sus tuercas de seguridad Observa ese bumper Con su doble cera de Mosler Y observa lo por debajo En nítidas condiciones Como te garantiza Y como se esmera Magic Auto Corp Te quiero recordar Que Magic Auto Corp Cuenta con financiamiento A través de todos los bancos Que trabajamos Con todas las compañías de seguros Y que tomamos tu trading Como sin deuda Oiga, estructuramos El mejor negocio Para usted Con la calidad Que usted Y Magic Auto exigen Aquí tienes el motor Twin Power Turbo Motor ya verificado Inspeccionado Garantía Total de fábrica Aquí tienes la fuerza La economía en combustible Que usted necesita Y la economía Versus comprar lo nuevo Que Magic Auto le provee Dime que no está precioso Este BMW 328i Año 2012 Que solamente se esmera En conseguir En nítidas condiciones Para ti Magic Auto Corp De Deponce Y recuerda Solo en Magic ¡Suscríbete al canal!